Hola, estamos aquí con el empresario y artista Domingo de Lucía, quien nos va a hablar sobre su obra y sobre el espacio. Este espacio va a ser un laboratorio donde los artistas y el sector cultural van a trabajar, a investigar, a hacer encuentros y seguir la vida, seguir avanzando y buscando los antídotos de los aislamientos y de los miedos. Bueno, la estética del delivery es una obra surgida de la realidad del manejo durante ocho meses de este 2020. Es una pieza reflejo de esa condición de tener que trabajar por la economía, a juro, en algo que nunca pensaste. Esta obra se llama 40 días, 40 days, y trata de los primeros 40 días de la cuarentena. Pues es una obra con mucho estrés, que trata de qué es lo que sucede cuando uno está 40 días frente a una pandemia, con los recursos que uno fue advertido de adquirir, y pues a medida que se van acabando, hay una preocupación de qué es lo que va a suceder después de los 40 días. Golden Line, fue invitado por estos amigos artistas, que generalmente nos conocemos desde Caracas, y nació este proyecto muy bonito que habla sobre ese conjuntamiento que vivimos durante la pandemia, durante el virus. Sin embargo, yo la obra la titulé Pandemia Asintomática, porque estaba como muy pendiente de saber, en realidad, qué significaba este virus para cada uno de nosotros. Mi trabajo se llama Mirada Cíclica. Este es un trabajo que hice en el Metropolitan Museum de New York, meses antes de la pandemia, del cierre total de las actividades artísticas y culturales. Mi trabajo trata sobre la nostalgia de la contemplación. Esto es un documento fotográfico y temporal. Esta secuencia es una secuencia fotográfica de 12 piezas, de 8x10, y este es el primer paso a un macro proyecto que yo tengo para un museo. Me interesa el tema de la forma, me interesa el tema de la analogía, esa fenomenología entre cómo pensamos y cómo se forman los objetos. Asimismo, nosotros, me parece que pensamos y nos movemos y podemos aprender muchísimo de nuestro sistema interior, de cómo funcionamos interiormente, observando cómo se conforman los planos. Mi obra consiste un poco en buscar metáforas de la realidad que estamos viviendo en este momento, o la realidad que se vive constantemente. Y entonces utilizo objetos que los reinvento, los relaboro, para crear un nuevo mensaje, un nuevo concepto. Entonces ahí podríamos estar, digamos que hablando de varios niveles de comprensión, la comprensión geométrica, la comprensión escultórica, y la comprensión un poco conceptual, ideológica de la obra. Este es un trabajo que se ha realizado sobre las totumas, y más allá de la totuma, es una experiencia de color. En este caso particular, el color, que es un color individual, que se representa de manera individual, empieza a ser influenciado entre ellos mismos, y con un agente externo, que sería este rojo, ellos empiezan a perder su identidad y a convertirse en una masa muy marrón, por la influencia entre ellos y la suma de ese agente externo. Eso es, de alguna manera, cómo nos vemos influenciados de forma social, cómo podemos perder individualidad. Todo eso trato de representarlo ahí. A pesar de que puedes estar, que estamos acá ahorita, comunicándonos, estamos aislados, a través de una máscara, a través de una distancia. De eso se trata la obra. ¡Suscríbete al canal!